Porque es mi regreso a los palenques, que durante muchos años aquí ya no había venido. Y casi no hago, no he hecho en muchos años, pero afortunadamente es León quien me da la oportunidad de regresar y de, pues de uno de los mejores palenques que se encuentran, de las mejores ferias que hay en la República Mexicana. ¿La última vez que veniste a su cuenta? No hombre, ya hasta perdí la cuenta, creo que 15 años fácil. Y ahorita pues un nuevo show, ¿no? Así es, celebrando 40 años de carrera, pues tratando de en 37 discos que tengo grabados, recopilar algunas canciones para poderlas incluir, voy a hacer homenajes, porque si hay tres personas en el ambiente que admiro es Juan Gabriel, Vicente Fernández y Doña Lucha Villa. Así que siempre trato de cantar alguna canción, pero en esta ocasión para este gran palenque hemos hecho unos popurris muy bonitos homenajeándolos a ellos. Por año difícil, ¿no? Por la pérdida del año pasado. El año pasado, sí, cómo no, una gran pérdida. Yo creo que para todos los mexicanos que queremos, que apreciamos la música, el legado que nos dejó y quienes tuvieron la oportunidad de verlo en un escenario, pues sabían que era el mejor artista que podía dar un show, ¿no? Y bueno, para el Metropolitán, ¿qué estás preparando? Sí, son públicos distintos, ¿no? Porque realmente la gente del Palenque es un público maravilloso, muy entregado, pero como sí venden bebida, entonces hay que cantar como más llegador. Y en el Metropolitán la gente está más tranquila, es en un teatro y es totalmente otro espectáculo, pero igual de bonito. Ok, y entre la música hay otros proyectos que están, ¿vais a desarrollar este año? Sí, claro. Bueno, voy al homenaje de Juan Gabriel, el 18 también, voy a Puebla, voy a Chihuahua, voy a Laredo el fin de semana, o sea, hay mucho por hacer, pero a nivel discos es la sexta producción que me va a hacer mi hijo Rodrigo, con la cual ya pues hemos tenido la fortuna de estar nominados y ganarnos un Grammy. Entonces, aunque ahora la gente dice, no, pues ya me hay que grabar discos porque no es lo de hoy, yo creo que sí es importante que el público, yo creo que así como yo me gusta comprar todavía mis CDs de diferentes artistas, yo creo que al público también le gusta tener en la mano el material que uno graba. Y ahorita estamos con el nuevo disco que estamos preparando del maestro Juan Gabriel con canciones que me dejara también. ¿Y esa es cuándo lo vas a tener listo? Yo espero que para mediados de año, porque ahora sí que se nos ha juntado el quehacer, y este, desde noviembre empezamos Rodrigo con la selección de los temas, ya estamos con los tonos, vienen los arreglos, y después es todo un proceso, pero vamos a tratarlo de hacer digno de la categoría del maestro. Bueno, hablando, nosotros que estamos en 14, aprovechando el enlace también que tenemos contigo, ¿tuviste algún amor platónico de pequeña, hablando de amores? Ah, bueno, bueno, sí, claro, de artistas así de, Mel Gibson era mi, bueno, pero ayer que lo vi en la televisión,